Sin duda, GTA Online hoy en día te ofrece millones de formas con la que construir tu imperio criminal. Puedes comprar una oficina y dedicarte a la venta de mercancía ilícita, al comercio clandestino de vehículos, puedes tener tus propios negocios y ser el mayor narco de los santos, puedes dedicarte al contrabando de armas o también puedes robar los bancos más famosos de la ciudad. En definitiva, un sinfín de oportunidades. Sin embargo, cuando uno comienza en un videojuego los comienzos son siempre duros y más en GTA Online, porque no tienes la capacidad de inversión inicial como otras personas que llevan más tiempo jugando al juego y además no tienes los conocimientos necesarios como para identificar cuál puede llegar a ser una buena elección de compra. Estoy seguro de que si has jugado a GTA Online alguna vez has estado bastante tiempo pensando cuál iba a ser tu próxima adquisición. Bueno, pues si has estado o estás en esta situación te invito a quedarte hasta el final porque en el video de hoy os voy a hablar sobre en qué negocios invertir en tus inicios para que no pierdas el tiempo. Poneros cómodos porque ¡empezamos! Antes que nada déjame explicarte cómo funcionan todos los negocios del juego. Coloquialmente se dice que los negocios están divididos en negocios activos o pasivos. Los negocios activos son los que necesitas jugarlos tú y emplear horas para que te produzcan un beneficio. Y los negocios pasivos, al contrario, son los que simplemente con pasar horas conectado en el juego sin hacer nada producen y te dan una rentabilidad. Dentro de los activos tenemos los golpes de lester, callo perico, instalaciones, cajas de mercancía especial, importación y exportación de vehículos, golpes del casino, taller de vehículos y el hangar. Y dentro de los negocios pasivos tenemos todos los negocios de club de moteros, club nocturno y búnker. Sabiendo esto, lo más interesante al principio es centrarte en los negocios activos porque son los que directamente van a depender de ti y de las horas que juegues. Es común que al principio lo primero que compres sea una sede de moteros que te da acceso a los negocios del club de moteros, pero déjame decirte que eso es un gran error, no te preocupes porque yo también lo hice. Suele ser lo primero porque también es lo más barato. Como estáis viendo, el negocio de hierba o documentos falsos que encima son los peores de moteros no llegan al millón de inversión inicial, por eso hay mucha gente que recién empieza en el juego que se decide a comprarlos. Como veis en la tabla están todos los negocios que existen hasta día de hoy en el juego y sus precios de acceso, es decir, los precios de todo lo que necesitas comprar para que el negocio funcione. También tenéis algún comentario puesto como por ejemplo en el hangar, que es el peor negocio del juego y también he indicado el tipo de negocio que es, si es activo o pasivo para que lo veáis con mayor claridad. Bueno pues esta tabla es la que vamos a utilizar para ver cuáles son los negocios más interesantes de adquirir al principio, que por cierto esta tabla la tendréis en el Discord por si queréis verla más tarde. Lógicamente al principio lo que nos interesan son los negocios activos que cuesten poco y nos hagan ganar dinero muy rápido. Para ello, desde mi punto de vista lo mejor al principio es ahorrar 200 mil dólares para comprarte un apartamento y hacer los golpes de Lester. Si que es verdad que para estos golpes vas a depender de más jugadores para realizarlos y puede ser algo frustrante no encontrar un equipo bueno o que no quieran hacer el golpe porque no les da suficiente dinero. Pero créeme que siempre acabas encontrando un buen equipo y si no tienes el Discord de la comunidad para contactar con alguien que esté en tu misma situación. Además he de deciros que estos golpes ofrecen una bonificación de 12 millones de dólares extra por conseguir el desafío de cerebro delictivo, que ya sabéis que en el canal lo hemos hecho y tenéis una guía por si queréis intentarlo. Con estos golpes conseguirás que con una inversión de 200 mil dólares se transforme en unos cuantos millones que te permitirán ir a por tu próxima compra. Otra muy buena opción con la que empezar es adquiriendo una oficina de seguro ser más un almacén pequeño especial, concretamente la oficina del Maze Bank West y el almacén de tienda. Todo te saldrá por un millón 250 mil dólares. Te llevará un tiempo llegar a esa cantidad, aunque hoy en día dan bonificaciones de dinero gratis por prácticamente todo y prácticamente todas las semanas. También esto lo puedes tomar como una segunda compra tras adquirir el apartamento de lujo y hacer los golpes de Lester que hemos comentado al principio. Es decir, puedes comprar la oficina de seguro ser tras hacer todo lo que hemos comentado anteriormente. Un camino también a tener muy en cuenta es comprar el submarino Kosatka, ya que te permitirá acceder a los golpes de Cayo Perico, que son los golpes más rentables de todo el juego y con los que más dinero ganarás. Eso sí, la inversión inicial es bastante más alta ya que cuesta 2 millones 200 mil y además bajo mi punto de vista es mejor empezar a explorar GT Online desde los golpes de Lester o el negocio de mercancía especial porque si no puede que te canses del juego demasiado rápido. Resumiendo y según mi recomendación para vuestros inicios en GT lo mejor es hacer lo siguiente. Primero adquirir un apartamento de 200 mil dólares y hacer los golpes de Lester. Segundo adquirir una oficina de seguro ser e iniciarte en el negocio de mercancía especial comprando un almacén pequeño. Y tercero comprar el Kosatka para hacer los golpes de Cayo Perico. Tú decides cuál hacer dependiendo del dinero que tengas disponible pero mi consejo es que empecéis por los golpes de Lester comprando el apartamento de lujo para disfrutar al máximo del juego. Pero si hacéis cualquiera de las tres opciones que he comentado va a ser una muy buena opción. Una vez ya tengáis varios negocios activos podéis comprar sin ningún problema los demás negocios pasivos como hemos comentado antes que son los negocios de moteros, el club nocturno o el bunker porque ya vais a tener una buena base. Así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo de hoy por favor dejarme un buen like si ha sido así me gustaría que en los comentarios me dijerais cuál fue vuestro primer negocio que comprasteis en el GT Online si ya eres un poco más veterano o cuál va a ser el primero que vas a comprar ahora tras ver este vídeo. Yo como he dicho antes el primero que compré fue el negocio de moteros con el almacén de coca la verdad que lo hice bastante mal pero bueno era novato así que me lo podía permitir.